No fucking way, man Ha vuelto El despapanante El tronchante Streamer Que tanto queréis He vuelto Señores Hoy Hoy es un día Muy especial La verdad Hoy es un día especial Porque Básicamente Me mide el rabo Un centímetro más Muchas gracias por escucharme Les dejo a continuación Con la intro Jeje Les dejo a continuación 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 Gracias. 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 Zebelin también Gracias a todos 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 En mi cel Tu pene Acabo de decir fotos de fotos Porrezno Que más Que más, que más, que más, que más Ah, salió, sacó el bueno del Cruz y Cafu Me pilló a mí en mis Trabacaciones Básicamente en el viaje Hacia mi centro de estudios Para realizar mi TFG La salida de este pequeño EP Que ha sacado Cruz y Cafu Cinco temitas No está mal Si no lo habéis escuchado os lo recomiendo No será usted un licenciado de la vida Y de la calle Licenciado de la vida y de la calle, tío Doble titulación Ocho añitos Y también Lo tengo que buscar porque no me lo he guardado Pero también ha salido Hoy mismo Un chiquito EP Del señor Israel B Que me he puesto un temita ahí en la intro Durísimo Pero este buen hombre pues ha sacado su Su BBS Más 57 Os aviso desde ya No hay que escucharse las 56 BBS anteriores ¿Vale? Podéis empezar directamente por las 57 ¿Vale? Pero nada Pues sí, ha sacado No está mal Hay algún temita por ahí Que está bastante Bastante duro Nada igualará nunca las BBS antiguas Supongo Pero bueno Licenciado en Opiáceo Licenciado en Opiáceo Por supuesto Por supuesto Licenciado en Opiáceo Pero eso ya lo era antes ¿Vale? Licenciado en Opiáceo Eso Desde el inicio de mi carrera ¿No puedes poner en alguno de estos temitas? Pues la verdad que sí La verdad que sí Antes que me he puesto uno en la intro Pero mira Me puedo poner esta Esta no la he puesto antes Pero me la voy a poner Me la voy a poner para que no suene el Copyright ¿Vale? Con tus permisos Con tus permisos Me pongo para que no suene el Copyright Y luego si queréis Escuchamos una del Cruz y Cafune También que esté guapa En la intro también he puesto una Pero pongo otra aquí Me la suda Me da completamente igual Pero está bueno el San David Pero me da igual ¿Vale? Low light Va durillo el tema Este suena como el alemán antiguo Pero se llama Penjair Soy no 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 Gracias. Gracias. Va duro, ¿eh? Durísimo. Está guapo, está guapo. Y el de Bogotá Freestyle, que es el que me he puesto antes en la intro, también está muy guapo. Lo que pasa es que lo he escuchado hace literalmente cinco minutos. ¿Sabes qué es BBS? Si no, búscalo en Google. Es que... No sé lo que es BBS. O sea, BBS, lo que es BBS, en plan lo que él utiliza BBS, es bonus, no sé qué, bars. No, ¿cómo era? Bonus bars... No me acuerdo. Estaba por ahí y lo ponía en un... de este, pero ya no me acuerdo. Pero aparte de eso, lo del coche, pero lo del coche... Que es el sistema antifreno este del coche para que los frenos no se queden pillados, a lo mejor. Claro, BBS Wells. Supongo que sí. Banco Sabadell. Bueno. Ah, BBS Style. Un estilo de ruedas. Las ruedas de este palo, ¿no? Las que son así como... ¡Buah, tío, qué brutal os sigue! Da pa' paja, ¿eh? Las ruedas de este estilo, supongo, ¿no? Y la... Pero él tenía por ahí... A ver si lo encuentro, tío. En un BBS antiguo. Aquí, bonus bar saga. Eso es, mi bro. ¿Ves? Pero él tiene aquí en plan... Ah, bueno, no, no. Lo tapo yo justo. Bonus bar saga. ¡Verano! Tu puta madre. No lo pone por aquí, ¿no? No. Pero sí, vaya, él... En teoría, él... BBS en plan es eso. Como barras bonus. Cabrón. Vea, aquí lo tiene. Bonus bar saga. Bonus bar saga. Pero claro, entiendo que son esos. El estilo este de ruedas caro. Mola. También el Cruzi Cafu tiene un tema que es VVS, ¿no? Creo. Bueno. Si no pongo su nombre, para lo mejor no me sale. Aprendiendo de coches entre eso y la Jiguago. Y el Ranch Rover, tío. Que el temita se ha sacado el Cruzi un temita que se llama... ¿Esto qué es? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo hay videoclip de esta canción, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Por qué tiene el logo del mundo aquí? Solo cripto. Buen temita también. ¿Pero qué es VVS? La verdad que no tengo ni puta idea. Ah, algo de joyería, ¿no? Lo mejor. Muy, muy ligeramente. Se refiere a la claridad de un diamante o roca. Mucha gente cree que los diamantes provienen del carbón. Cuando en realidad no es así. El carbón tiene muy poco que ver con el diamante. Muchos diamantes que se han investigado son más antiguos que las primeras fuentes de vegetación del planeta. Bueno, vale. Pero sí, básicamente VVS es como la máxima categoría dentro de lo que son los diamantes, ¿no? Pone al final VVS en mi VVS. Ah. ¿Querrá decir estilo diamantes en mis llantas, claro? VVS en mi VVS. Hostia, pues no tenía ni idea, ¿eh? Nunca me había planteado la barra esta de esa forma, en verdad. Está guapo. Está guapo, tío. Va duro. Va bien duro. Vamos a escuchar un temido también del Cruzi, ¿no? Mira, esta, por ejemplo. Que además, esta va con videoclip. El videoclip no me lo he... No me lo he visto. Lo que sí... Hola. Muy bien. Qué pena. Vale. Me da pena. Será súper importante lo que estaba diciendo, pero... Mi loco. Fast and Furious pegó fuerte. La verdad que yo de Fast and Furious la única que me he visto precisamente es la que muere Paul Walker. Con lo cual... Pero está guapa, ¿eh? En plan familia y todo eso. Vamos a ver. Más información. Ok. Terminado. Más información. Fiesta en tu yate Para celebrar la licencia Ojalá Fiesta en el yate Para celebrar Que tengo un yate Te imaginas Te imaginas Te digo yo Para tener un yate Yo creo que aquí está la música Así que nada A partir de ahora Voy a dejar la carrera Del streaming Y me voy a dedicar A cantar Con autotunes A partir de ahora Simplemente Más niñato Con los años Dice una realidad Barras Te imagino Más niñato Fedora 場זה Y había otra que estaba muy guapa Había otra que estaba muy guapa también Que era la de la raíz del mal Esto está muy chulo también Hola Qué pena Bueno Harte unos beats que yo te los canto Y vamos 50-50 Vamos 50-50 Vamos 50-50 Yo me hago unos bisbos Me hago unos bisbos Y tú la cantas, ¿vale? Hago Y tú cantas, ¿vale? Y nos hacemos ricos Hazme caso, nos hacemos ricos Tengo para lanzar un single que fliparía Nada que ver con lo hecho anteriormente Duro, mi bro Duro Pues ya sabes lo que hay que hacer Tío, yo la última vez que me La última vez que te escuché Cantarte o rapearte Bueno, era más bien cantarte que rapearte algo La verdad que ya te lo dije Que estaba chidón Estaba chido, tío Así que a darle, a darle A darle durillo Yo lo que pasa es que estoy un poco entretenido Porque es que me tengo que pasar el Bioshock 1 ¿Sabes? Y luego me voy a tener que pasar el Bioshock 2 Y cuando me lo termine de pasar Creo que me voy a pasar el Bioshock Infinite Y eso es un problema Ya mismo tenemos el yate Bueno, visto así Listening, listening, listening Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Con colegas y tal también El EP en general Comparado con Vision Tunnel Que es el último EP así cortito que sacó A ver Suena un poco tío Lo que pasa es que es lo que yo creo también Suena un poco que son como Descartes de Me Muevo con Dios ¿Sabes lo que te digo? Igual un poco arreglado Un poco mejorado Alguna canción puede que sea un poco más nueva Y tal Pero tiene como el mismo estilo De Me Muevo con Dios En verdad Y hay como canciones Que incluso parece que son eso Que son Cachos descartados De Me Muevo con Dios Que bien Que no tengo yo ninguna queja ¿Sabes lo que te digo? Pero seguro que este hijo de puta tiene 20.000 descartes Y el cabrón se ha sacado Un EP chiquitito De 5 temitas Y se podía haber sacado 10 temas Como con Moonlight 922928 De hecho lo que debería hacer Es sacarse Moonlight 9229282 Y ya todo el mundo contento ¿Sabes? No, pero Está muy bien Está muy bien El EP Lo que pasa es que es muy cortito Y eso Y son temitas que suenan mucho Al rollo este Descartes de Me Muevo con Dios Y Y Y Y Habrá más cositas de música A lo mejor Podríamos chequear ahora Tal A ver que hay Porque aquí tengo el de este De radar de novedades Y aquí la verdad que hay cositas He estado escuchando El disco de Petaceta Mucho también De Trueno Dos discos muy buenos La verdad Y esto Esto es la polla Señores Bueno, esto Claro Debería pincharlo Voy a pincharlo aquí mejor Una sesión del Steve Link Aquí en Subía en una sala Llamada Antídoto Antídoto Club Y dura Durilla Mira, mira, mira Sigue poniendo temas Si no te importa Me mola que me enseñes Yo lo que creo Yo lo que creo Es que tú estás preparándote El cuerpo para la fiesta Y te estoy yo ahorrando Buscarte las canciones Eso es lo que yo creo Esa es mi teoría Eh, tío Escucha esto, bro Esto está en plan A lo mejor Backyard como tal No te gusta mucho Pero este remix Guau Espérate Lo he pillado acabando Lo he pillado acabando Lo he pillado acabando Eh le P8 P8 Un€€€€€€€€€€€€€€€€ Eso es de Cooking Soul No, eso es de Steve Lin, mi bro Eso es de Steve Lin O sea, ni siquiera es de Steve Lin Está sacado de otra canción, es un scratch Pero es de La canción de Metallica de John Biff Lo que pasa es que a lo mejor John Biff ha hecho algo con Cooking Soul Y lo han utilizado luego Pero esto es de Steve Lin Porque luego Steve Lin lo ha reutilizado también con Rojo Entonces tiene sentido, ¿sabes? Me peta Ah, peta mucho el sonido ¿Peta mucho el sonido? Lo bajo un poquillo, si no Ah, no Vale Las neuronas Espera, espera Pero es que esta no es tampoco la que yo quería La que yo quiero es la de Chulo De Baggyal Esta, esta, esta ¿Vamos? ¿No? 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 Gracias. Pero no es esta. En plan, ¿dónde está la de... Si ha sonado antes? Antes la he pillado acabando. Esta, esta. ¡Qué duro! Pero no era... Yo lo que quería era esta, que es más drama en ba. Pero sí, la sesión es la polla. Para ponértela un día de fiesta es increíble. Mira, mira. ¡Duro, duro, 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 duro! Este hijo de puta es capaz de hacer que me guste una canción de Baggyal. Así es. ¿Has visto que el Lola Indie está mezclando canciones con Terno? Ah, pues no. Pero sí, ese. Yo creo, me da la sensación de que estamos delante de una época dorada del Terno. Da la sensación de que de aquí al año que viene, toda la música se va a mezclar con Terno. En plan, va a haber como una temporada de todo Terno. En plan, rap, pero que termina en Terno. Reggaetón, pero que termina en Terno. Pop, que termina en Terno, como Lola Indie. Dando la pinta. Rosalía, pero con Terno. Yo apostaría porque de aquí al año que viene, se viene el Terno. Ya lleva un tiempo habiendo esa tendencia, en verdad. El Raúl Alejandro se sacó un disco también muy Terno. El último, el que se supone que había una polémica ahí con los Spaceurim y tal. Sí, sí, a mí me huele, vaya. Mira, mira el Junkie este. Mira el Junkie este de mierda. Drogadicto de los cojones, hijo de puta. Míralo. Qué ganas de fiesta me han metido en el cuerpo. Ojalá hubiera fiesta así. Tengo equipo nuevo. Bob. Has renovado el arsenal. Tío, el otro día, el otro día estuve en un Cash Converter y vi un altavoz en plan... Típico altavoz de estos de cilindro, ¿sabes lo que te digo? Que te lleva a un parque, que es como un trócolo así, ¿sabes lo que te digo? Y lo pones para escuchar música. Pero era así el vigardo. Era un troncho que flipa, tío. Y era eso, pero era un puto altavoz Bluetooth. Era con los típicos botoncitos que tienen los altavozitos chicos. Los mismos controles, pero gigantes. En el Cash Converter. No sé si eran 130 o una cosa así. Locura, locura. Mesa mezclas, altavoz y esto bañando las tablets como pantalla. Bob. Qué locura ahora. Qué locura. Había otra que quería poner. A ver si la encuentro así rapidito. Hay un temita por aquí. Que locura, que locura. Que locura, que locura. Oye. 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 Pero es que este beat La cosa es que este beat Y casi todas las canciones que pinchan Los beats son suyos En plan, este fue el chaval que estuvimos viendo Hace un tiempo también Que subió en su Twitter un tweet que decía Estoy recuperando algunos de los Proyectos que tengo viejos de tal Si queréis que os mande tal, decidme alguno Y os paso el pantallazo Del FL Studio Y entre los temas que escuchábamos estaba este, por ejemplo Era uno de los que había No, no, no Buen temita la verdad Buen temita Suena bien, suena muy bien Y ya te digo, hay, pero locura Locura la canción aquí No tienen la... aquí se puede ver Más o menos lo que hay Pero allá Nadie ha puesto las lines No Bad Bunny bloqueó a Triuli A ver cuál es el último que se pincha No 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 Buena fiesta en verdad Buena fiesta A ver, lo dicho Hay cositas de música Hablamos ahora de ellas, si queréis Seguimos viendo más canciones que han salido Hace poco Pero antes quería comentar una cosilla Que es que antes Cuando estaba yo aquí tranquilamente Bueno, ya los últimos Directos ya lo estuve comentando Que entré en Elite No, en Lo que hay entre Epic y Elite En el Rocket Racing La penúltima división que hay Antes de lo que es la La puntuación Está en la escala Ya me entendéis lo que quiero decir Total Que me puse a instalar el Fornite Porque se ve que han metido una actualización Medio grande, de 19 GB o así Que han metido también un circuito nuevo y tal Y Me salió en el cliente En primera página Un nuevo Free to Play Que por lo visto ha salido Y no sé muy bien de lo que va No me he parado ni siquiera A ver los vídeos Solamente he leído en plan La sinopsis que te sale Y por lo visto va de algo Es como un multijugador O un Battle Royale O algo así De hacer ramen O algo así No lo he dejado instalando Que a lo mejor debería Si quería probarlo hoy O lo que sea Aunque tampoco Ya os digo Hoy como es también el primer día Desde que vuelvo y tal Entendéis que voy un poquito Con la calma Pero Pero Si no tiene muy mala pinta Un día de estos Le podríamos dar Así de tontería Así de rápido Si a alguien le apetece probarlo Raumen Se llama el juego Ya os digo Creo que es Free to Play En plan No pone nada de que De que vaya a ser de pago En el futuro Ni nada Estrafalario Juego de batalla Multijugador Que trae un sabor refrescante A los shooters En la arena Cena en solitario Con tus colegas Soperos Para daros un festín En grupos de hasta 4 jugadores En guerras de comida En escenarios de todo el mundo Y bueno Aquí ya estamos viendo Algo de gameplay Si se puede poner En pantalla completa Mejor Y no entiendo nada No sé Veo lucecita Pero no No entiendo mucho Qué onda El menú este parece De juego móvil Y esto parece El menú del fornite A lo cutre No sé yo A ver si realmente Tienen muchos modos De juego Igual Igual es divertido Y a lo mejor Puede Puede tener ciertos futuros Pero Uff No sé No sé No había escuchado Nada de este juego Hasta hoy La verdad Es la primera Noticia que tengo Y es Que ha salido Y que es gratis De un día para otro Así que Se podría probar La verdad Bueno Ya estoy viendo Que micropagos A Tutiplen Pero Requerimentos No tiene muchos problemas Pues no sé Habría que Echarle un ojo La verdad Y he cambiado El fondo de pantalla Vale Creo que no lo había enseñado Hasta ahora Pues os lo digo ahora He cambiado El fondo de pantalla Vale Me apetecía No sé Me dio el venate En realidad Se me cambió El que tenía Y no encontraba Era Gref Creo Y no lo encontraba Y ya está Y he dejado esto Vale Creo que representa Mejor el canal Y no sé A mí me honra La verdad La pena que la tengo repetida Con las de abajo Pero bueno No pasa nada tampoco Yo creo que podéis Entendible Yo creo Por otro lado He recibido Unos mensajes Y me gustaría Compartirlo Mi buen amigo Carlos Me lanza La siguiente Propuesta ¿Qué es lo que dice? Guatón Vengo a proponerte Jugar a algo Un poco ahora Con Jin Descarga el Chivalry 2 Que estaba gratis En Epic Es de peleas Medievales Hacha y escudo Espada Sangre Descuartizar De una De una De una De una A mí con esto Con esto que me dice Ya me ha convencido Ya está A mí ya me ha Me ha comprado Ya está Vale A ver si un digita Cogemos Y le damos también Al Chivalry Con el Con el caldillo Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale De juego Yo creo que nada más Bueno Había en Epic Algunos Gratis En plan En el que hay El que hay Esta semana Pues yo Yo personalmente Ya lo tenía Pero de De la semana pasada ¿Vale? Cogí uno por aquí Que tiene muy buena pinta Y que igual Le damos un día El Arcade Paradise ¿Vale? Básicamente Es un Es un simulador De tener una tienda De arcades En principio Pero tiene Parte de historia ¿Vale? Y creo que es un juego Muy cortito No se ve muy mal Tampoco Dentro de lo que cabe Y tiene minijuegos Y cosas así Con lo cual Yo creo que puede estar Puede estar divertido ¿Vale? Esto es un poco Para que sepáis Lo que Lo que va a haber Durante Venanito Perdón No he cambiado la escena Ahora sí Antes de Seguir hablando De la música Vamos a ponernos Si no Un temita aquí De fondo Tranquilamente Y vamos a hacer El Mira Os voy a enseñar Una cosilla también Que salió el otro día Que la estuve escuchando Y me Me moló bastante Un Tiny Desk De Nati Peluso Salió hace once Dijitas Y suena Madre puto Madre Ah Ah Coño Perdón Venga Si hombre Otro anuncio De una ONG Venga Muy buena La ONG Invirtiendo Todo lo que Lo que donamos En anuncios Tío Calendario Estamos en julio Pero yo quiero julio Y agosto En verdad Vale Mira Lo que vamos a hacer Me la pela Voy a hacer así Un recorte Aunque esté en baja resolución Y tal Me la pela Lo voy a poner así Vale Cámbiame el De este Por favor Vamos a empezar Poniéndolo Por ejemplo En 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 Bueno Pónmelo De hecho No Pónmelo En verde Porque lo primero Que tenemos que hablar Del San Andrés Cierro aquí Cierro aquí Cierro aquí Cierro aquí Vamos a dejar esto sonando Que Quiero escuchar un ratito Por aquí Vale Señores A ti A ti A ti A ti Vale Señores Estamos A 26 De julio Tenemos pendiente GTA San Andrés Tenemos mucho San Andrés Pendiente De hecho Porque Solo jugamos 3 o 4 días Y muy tranquilamente Avanzamos muy poquito Hicimos muy pocas principales Voy a empezar por Tachar Si habría directo Pero si lo hubiere Sería San Andrés El 30 100% Vale San Andrés Martes Martecito Por la tarde Tranquilamente Después de comer Abrimos San Andrés Vale El lunes No lo sé Duda Vale El 31 Probablemente También San Andrés Vale También es duda Pero en realidad Es más probable Que si haya Pero el día 1 Pues no El día 1 No va a haber Vale Que si San Andrés Voy a poner Primero Antes que nada Vale En realidad Esto sería mejor Que lo hiciera así No Vale Eh Voy a poner En marrón Vale El día 3 Y diréis ¿Es marrón? ¿Qué significa El color marrón? Vale Pues básicamente Que ese día Va a haber Un jueguito De Mi Eh Da ¿Cuál? Who knows Who knows ¿Quién sabe? Un juego de mierda ¿Quién sabe cuál es? Eh Vale Dicho esto Bueno El día 4 Su Day Z Respetuoso Con el medio ambiente Eh Y ya empezaríamos ¿Vale? La La segunda semana de agosto O bueno O la primera completa Como quien dice Full GTA San Andrés El jueves no En principio ¿Vale? ¿Vale? Ese mismo viernes Si hubiere Directo Uno de los dos días Sería Solo No Los dos no Solo uno O Sería un juego Que duraría Los dos días A lo mejor ¿Vale? Eh Yo aquí pondría Day Z Y yo creo Yo creo Que si cumplimos Con esto Mano me la pela Lo más fuerte Tío Vale Yo creo que con esto Y esto Estos dos Estas dos semanitas Si cumplimos Religiosamente Se podría Estar cerca De terminar San Andrés Pero a mí Me gustaría Que durara más Pero también Me quiero pasar Los Bioshock Entonces El Bioshock Uno Si no me equivoco Dura Doce horas Ocho No lo sé Voy a mirarlo Un momentillo Porque no me quiero Tampoco calentar Vale Doce Diez Once Vale Doce Diez Once Con los DLC Igual es un poquillo más Pero bueno Vale Esto tiene que ser Así Tiene que ser Así Y punto Bioshock Uno Bioshock Uno Vale Si todo va bien Mi idea es Estas semanas Bueno Esta semana entera San Andrés El jueves Igual que el anterior Vale También hay interrogante Pero bueno Ya entendéis Y el fin de empezar Bioshock Uno Mi idea es que Bioshock Uno Se acabe en este fin De Vale Si se alarga más Vale Ya se comería El 19 A lo mejor Y puede que el 20 No lo sé No lo sé Sinceramente No sé cuánto Se me puede alargar Igual es Bastante complicado A lo mejor Me cuesta Y me atasco Quién sabe Pero Si todo va bien Aquí me gustaría Llegar ya con el San Andrés Acabado Si no está acabado El San Andrés En estos días Hay que acabarlo 100% Perdón Se me ha ido un poco Perdón Lo voy a arreglar Un poquillo En estos días Se tiene que acabar El San Andrés Y el jueves También sería interrogante Porque es que los jueves Yo los jueves No sé si voy a hacer directo O no Vale Esto depende de varios factores Que ahora mismo No puedo concretar Teniendo el Bioshock 1 pasado Y el San Andrés 100% acabado Que sería lo suyo Vale Yo cogería y haría Así Y el Bioshock 2 Que en teoría Es el más cortito De los tres Sería En ese fin Y yo creo que Aunque el Bioshock 1 A lo mejor Si que se me puede alargar Un poquillo más El Bioshock 2 Yo creo que no En plan El Bioshock 2 Si dura 10 horas En plan Esa horita Se notará Supongo Depende del ritmo Al que se juegue Pero bueno Bioshock 2 Que no me cabe Y ya Definitivamente Cogeríamos aquí Y Tu Dien Yo creo que Cuatro días Es más o menos Lo que podría durar El 30 ya lo veríamos Si el juego Realmente tal Si no pues ya sabéis Se mueve un día Se tal Ya más o menos Tal Pero vamos Yo creo que Esta es mi estimación ¿Vale? Esto no es una cosa Tampoco Que yo vaya a cumplir A rajatabla Esto es simplemente Una estimación De lo que yo creo Que da tiempo a hacer ¿Vale? Es infinit ¿No? Y eso es infinit ¿Vale? Y esta sería Esto sería La planificación El calendario Lo que yo creo Como creo que vamos a gestionar Lo que queda De verano ¿Vale? Y os preguntaréis Si esto se cumple Estos dos días Pues Como creo que no hace falta Ni explicar Jueguitos de mierda Para acabar Agosto ¿Vale? Todo esto Abierto a Hoy no hago directo Porque me ha surgido Lo que sea O tal Al final es verano Pueden surgir muchas cosas Se hacen planes Se tal Y who knows ¿Vale? Pero Mi planificación Lo que yo creo Que va a pasar O como Los días que ya directo Los invertiremos Será así ¿Vale? Luego ya pues Si queréis Cuando pase el verano Pues comprobamos esto Y vemos Cuánto se ha cumplido ¿Vale? Vale Dicho esto Yo me lo guardo Y a tomar por culo Está chulo Lo de la nati Lo que pasa es que Claro Como la he dado Por cebar más anuncios Pues ya no lo estoy Disfrutando tanto Pero vaya Está chulo Está chulo Suena muy bien Vale Lo dicho Ha salido Ha salido bastante música Últimamente Si queréis Podemos Podemos chequear algo A mí me ha salido esto Claro Esto obviamente No es nada nuevo Esto es algo Que alguien ha hecho ahí Como una versión De una canción Bueno Ni siquiera una canción De un poema Leído en voz alta Grabado en YouTube Y le ha puesto una base Por debajo Pero no sonaba mal Mira Lo voy a poner No es nada 길eb Pero no es lo que se debe Perdón, perdón, perdón Que me he equivocado Cuando he dicho lo del poema me refería a esta canción Perdón Creo que es la primera vez Creo que es la primera vez Que clico en una canción de este señor No, 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 no es la primera vez Que coño digo, claro, no, no, se me ha olvidado la de Friki Perdón, 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 es verdad, es verdad La de Friki, la de Friki fue la primera Esta es la segunda La de Friki Bueno, también Omar Montes con Relsby Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver También un temita de look Gracias por ver el video 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 Tiago Suena bien Duco Duco Gracias 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 Qué guapo Bueno hermano Gracias 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 Los productores Quien El que Gracias Va Es realmente ¿Qué O no? O no? Claro 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 No es el mismo No es el mismo Ahora que lo pienso Gracias No es el mismo No es el mismo No es el mismo Pero entonces la de Brooklyn Blood En plan En plan En plan No es suya entonces O si Es que claro Ahora ya Ahora ya me entra la duda ¿Dónde está su vía Por el propio O sea Este es Este es el guiri Que se llama igual ¿No? Si esta es Si esta es Claro Aquí está la canción esta Ah pues es un guiri Que se llama igual Pues vaya hijo de puta Y aparte ¿Qué cojones sube tío? Este tío Este tío ¿De qué va? Bueno Brooklyn Blood and Pop Por lo menos está bien Pero claro Del cycle Lo que está guapo En plan Los temitas guapos El Esto por ejemplo Yo sé que Estoy hasta la polla de los anuncios Ay que pesado Venga va Venga Si lo que queráis Yo lo compro todo Venga Dale duro ahí Os digo una cosa Me apetece echarme unas carreritas Me las voy echando Mientras escuchamos música Estaría bien ¿No? Un par de carreritas Aunque sea Bien Estaría Que Desaría Intent moon Esto es lo bueno Esto es lo bueno ¡Ay! El otro día vi un vídeo, señores El otro día vi un vídeo increíble ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo puedo poner? Algo así Algo así No No es nada de esto No es nada de esto Tío Tío Pero, 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 pero Pero, 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 pero 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 youtube como entró ahip Ay, 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 ay. Tío, ay, no sé cómo encontrarlo, tío. No me acuerdo de cómo era esto. Bueno, aquí hay otra canción. Ahora la ponemos. Pero antes, es que quiero ver esto primero, tío. Pero hay... Chicote. Chicote, por ejemplo. Chicote, pero chicote, pero... Esto. Ah, es esto. Perdón. Esto es lo que estaba yo buscando. Este canal. Este es el vídeo. Señores. Este vídeo es increíble. ¿Por qué yo no lo escucho en concreto? ¿Por qué? Mira, ¿puedo decir algo? No. ¿Cómo que no? Lo que yo quería hacer era o con Javier o con Rocío hacer el amor. Vale. Qué bonito. Yo me quiero ir de aquí, tío. Javier. Jordi, yo me quiero ir de aquí. O con Jordi. Por ejemplo, os voy a decir una cosa. Una cosa importante. Esto es increíble. Y que no tiene ninguna lógica. Yo creo que la lógica no tiene ninguna lógica. Y que la lógica que es lógica, no tiene lógica. Vale. Y en cambio, la lógica se basa demasiado en la lógica. Vale. O sea, esto es como la navaja de Newton. Sí. No. No es eso la navaja de... No. ¿No? Ocam. Bueno, es lo mismo. No. Bueno, es lo mismo. No. Para mí, no puedes explicar cómo funciona la Tierra. Sí, sí, sí. Mira, de oca a oca y de no porque me toca. Bueno, hablaba yo de la lógica. La lógica se basa mucho en la lógica. Y lo entiendo porque, lógicamente, lo más lógico es pensar en la lógica. Y en cambio, la lógica que no tiene lógica es lo más lógico. Y en cambio, la lógica no puede explicar la lógica de la lógica. Y hemos llegado a las dos. A las dos a la una. Y a la una son las dos. Y a las dos son las cinco. Vale. Y a las dos a la una. Hemos llegado a las dos. Y no he podido explicar cómo se transformó en hombre. Era una cafetera. Pero cuéntalo. No, no, Rami, sé que ahora voy contigo, pero ¿dónde lo has visto tú esto? Yo he estudiado. Óptica industrial. Es que en óptica industrial. ¿El qué, perdona? Es que en óptica... Ah. Es que en industrial. Vale. Perdón, perdón, perdón. Déjalo temer. Sí, perdón, perdón. Sí, me queda parlay. Hostia. Gracias. En óptica industrial, por ejemplo, os voy a decir una cosa que la ciencia no puede explicar. ¿El qué? Vamos allá, venga. Que me expliquen la lógica que tiene. La ciencia no puede. A mí que me lo expliquen. Que me lo expliquen. El día que me lo expliquen, empezará a creer la ciencia. Mientras tanto... Mientras tanto, no. No. Me lo expliquen la cosa. ¿Puedo meditar? Que vaya mierda vida tengo Y yo estoy contigo Y yo 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 estoy Y yo contigo Newton es Jordi Ajá Y Jordi ¿Por qué me sigue? Porque es hoy el amor Te voy a contar si quieres Jordi ¿Cómo es para vosotros la Antártida? El experimento que quería hacer hoy aquí Eh... 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 A ver, va Venga, Carlas, va Explica esto y terminamos Eh... Venga, Carlas, va A ver, yo estoy hablando del signo Un tío que se transformará aquí en directo El 21 de septiembre lo tengo en Madrid O sea, el 21 de septiembre tú En vídeo se va No, yo he dicho El 451 de septiembre Si yo veo a un hombre Transformándose en león En un puto vídeo Y no es CGI Se ve que no se ha tratado Hay vídeos Hay vídeos de hombres Convenidos en león Ok A ver, yo estoy hablando en serio Newton está vivo Vale ¿Y se saben qué animal se transforman? Espera Yo quiero simplemente pedirle A la audiencia de Jordi Siéis Siéis Vale Una vez dicho esto Tiene que ver con Me encanta esta pareja Mejor que Mickey Mouse Yo lo corroboro Hombre, si tú traes ahora pruebas Y hay un hombre Convertirse en león Eso es Vale Yo por ejemplo he vivido Cuatro mil años en África Bueno pues Pregunta en África Cualquier africano Y todos te dirán Pero tú eres Tolto Físicamente no se transforma En animal Se transforma En mi mamel Guau guau guan Pero tú ves un león Ah, tú desde fuera Ves un león No Yo vi como un chamán Se transformó en león Y yo vi como un chanchan Se transformó en chamán león Y yo vi como un león Se transformó en león Leel Y yo vi como un mamón Se transformó en jamón Y yo vi Eso quiere decir Que si este se transforma en animal Y este se transforma en animal Y este se mete en ayahuasca Perdón, ¿dónde lo has visto tú esto escrito? Hombre, no Yo he estudiado física, filosófica, energética Mentalmente Es que en óptica industria Ah, videazo, videazo, videazo Videazo Estoy suscrito yo Lo que no sé es porque no me salía como que Todo ya reproducido, lo vería El otro día, tranquilamente Eh, señores Me he hecho unas carreritas Vamos a dejar aquí sonando cosas Vamos a... Vamos a quitar las que no me interesan ¿Vale? Que son prácticamente todas Son todas, ¿verdad? Son todas O sea, solo rifle talibán Vale, pues vamos a escuchar rifle talibán ¿Vale? Pero no la voy a comentar Porque yo creo que no necesita ni comentarlas ¿Vale? Pa' vosotros Uf Duro Me la pela Tío, me la pela el vídeo este Cómo me lo salto Ah, mira Ahí está mi tip Tío, cómo me lo salto Bueno, que es del Rocket League Vamos a verlo Del Rocket Racing Vamos a verlo Este es el circuito nuevo Ojo, eh Me suda la polla el coche A no ser que lo den en el pase de batalla Me suda la polla Pero el circuito tiene muy buena pinta Por cierto El otro día me metí en el Fornite Festival este Y vi Bueno, voy a bajar un poco la música El otro día me metí en lo del Fornite Festival Y vi que han metido para cambiar los controles Y ahora puedes como Como elegir los botones que quieras que sean En plan diferentes configuraciones dentro del mando Incluso cambiártelo Redistribuírtelo como quieras Está chulo Y han metido un modo que es carreras casuales Que se supone que es como para menos tal De hecho me voy a echar una carrera casual de estas para Para practicar un poquillo ¿Han reseteado los rangos? ¿Por qué? ¿Han reseteado los rangos? ¿En serio? No me jodas Putada Porque estábamos Bien Estábamos en As Estaba yo en As 25 puntos La última vez que jugué Pero bueno Nada Vamos a echarnos una Y a ver si recupera el de este Y si no pues Ya veremos que pasa Pero primero vamos a calentar con una casual de esta Y probamos el modo A ver que tal Se supone que es más relajado Aunque yo creo que por Como es el juego en sí Es difícil que sea más relajado Pero bueno Veamos a qué se refieren con Con que he relajado Esta pista de improvisación Contiene una letra que no puede Pero que no entiendo lo que me quiero decir No sé lo que quiera decir el mensaje ese Solo 5 Ah no 12 Ya va señores Focus Alcanza el rango bronce completado Me han puesto en bronce automáticamente No hay por mí perfecto Yo si tengo que pulirme unos broncecitos Me los pulo Vaya No hombre No Tío Que falso Noacional Orael Esos 75 Estís Un Police Dos Un ¿Han cambiado el botón de la propulsión o me ha aparecido a mí? Sí, no, está como en blanco, antes era oscuro Ay, me calenté Le he pasado por una vuelta al último, ¿verdad? ¿O me lo ha aparecido a mí? ¿Qué ha pasado? No, vean, no saben ya cómo robarme, tío Uy, no saben cómo nerfearme ya, tío Lo intentan, mira que lo intentan, pero no, no puede Bueno, pues ahora esperad 20 minutitos, ¿no? Lo que tardarán en... Ah, bueno, pero sí estará de chill Se me había olvidado que estará de chill No pasa nada Vámonos para el competitivo ya Chuparla Voy al baño mientras encuentro partida ¡Gracias! 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 Dios, necesito esa skin Justo me estoy pasando el Fallout 4 ¿Te estás pasando el Fallout 4? Juegazo, eh Está muy guapo, tío Yo no me lo he pasado nunca Yo me he pasado el... Bueno, me he pasado Yo me he jugado el New Vegas Y he jugado un poquito del Fallout 3 Y el Fallout 3 lo tengo pendiente de jugármelo en directo Pero me lo quiero jugar run genocida Pero vamos, el Fallout 4 está muy, muy guapo también De hecho, en el Fallout 4 tiene movidas para construir ciudades Y cosas así que está súper guapo Este circuito nuevo no me suena, eh ¡Qué coño! Tío Qué robo Esta cae como la versión del circuito nuevo Pero en... Pero en facilita, ¿no? Que la skin esta está en el pase, eh Siquier te lo paso Nada, ni te rayas O sea, lo... Lo podría encontrar De hecho, creo que lo tengo en... Creo que lo tengo en una cuenta Porque lo regalaron Hace un tiempo Y alguien me dio una clave O si no, yo sé Yo sé dónde encontrarlo En plan, con todos los DLC La cosa es Que no tengo tiempo Porque estoy con el red de Redemption 2 Básicamente Me cago en la puta ¿Cuánto rato me voy a tirar de Rapanto? No, no, no... No, no, no... No, no, no Dame, dame, dame inercia, cabrón O sea, inercia no, eh Polla de mierda, dame Hijo de puta Me ha salgado la palabra ¿Pero tú sabes quién soy yo? ¿Pero tú sabes quién soy yo? Yo estoy ahora mismo, viciadísimo En plan de Jugando a mi rollo Al No me jodas Por la cara, me he hecho un kifli Al Yakuza 2 Y al Red de Redentión 2 No pasa nada Tercero para lanzar la primera carrera clasificatoria del día Pero eso, estoy con esos dos, tío A ver si lo acabo en algún momento, tío Y ya puedo empezarme otro juego Lo que pasa es que yo, antes que el 4, yo me jugaría el 3 Y luego ya me jugaría, después del test sí me jugaría el 4 Pero empezaría por el 3 Por nostalgia, básicamente Porque es el que me El que me jugué yo de De pequeño Venga, y a subir Y a subir Y a subir Ahí está, me quedo en plata Pero, ¿me van a volver a colocar en AS En una sola carrera o qué? Pero, espérate Es que buscaba algo más modernito que el 3 se ve viejo Ya, ya, sí, el 3 se ve súper viejo No, sí, el 4 Por eso te digo, el 4 está muy bien Porque el 4 lo que tiene es que Eso, que se ve mucho mejor Y luego la cosa del 3, digamos Es que dice la gente Yo no lo sé porque el 4 no lo he probado Pero dice la gente que las opciones de diálogo En plan, cuando rolea hablando con otros personajes y tal Que están más cuidados En el 3 y en el New Vegas Pero luego el 4, obviamente, se ve mucho mejor El sistema de combate y de disparos está mucho mejor Tiene sistema de construir ciudades, casas Tienen más Tienen misiones más guapas La historia está mejor hecha Las cinemáticas son mejores En plan, en general el Fallout 4 es mucho mejor A nivel jugable, ¿sabes lo que te digo? Pero el Fallout 3 en teoría Pues tiene esa guindita Esa, como los juegos antiguos ¿Sabes? Los juegos antiguos que suelen tener como las Las opciones de diálogo Así como tú, yo qué sé Juegatelo Ya que te estás jugando el 4 Cuando te lo pases Juegate el 3 Y me dices tú cuál es mejor Y me fío de ti Yo es que no sé Yo estoy hablando sin saber en verdad Porque es lo que hacemos básicamente Los de Los de Los streamers Diamante 1 ¿Me han puesto un diamante 1 En una sola carrera? Perfecto Ya está Ahora hay que subir de diamante a A élite, ¿no? Venga Vamos a ver cuánto tardo En subir otra vez Yo mi intención era Antes del 16 de agosto Llegar a Llegar a A un real Pero claro Si me han reseteado el elo Yo es que pensaba que hasta el 16 No reseteaban Pero desde ahora hasta el 16 En plan, no me da tiempo Yo creo, ha llegado a un real Yo creo, vaya Y el Mad Max algún día caerá Pues sí O sea, por mi parte Por lo menos Sí O sea, yo lo tengo Lo tengo ahí a puntadillo Lo que pasa es que claro Uno al final Ay Va fluyendo también Ahora mismo los Bioshock Ahora mismo lo que tengo yo Muchísimas ganas Son los 3 Bioshock Seguido Me apetece muchísimo Porque me apetece como Meterme una buena saga Por el culo Y la verdad que Bioshock Yo creo que es la que a mí Más me pega para verano Y Y luego también Tengo por ahí Un par de jueguecitos Chorras, tío De De un par de horitas O así Que también me apetece Me apetece probarlo Uy, esta Este circuito Tiene buena pinta Oye, che La gente va loca A mí me da igual Yo me voy a poner primero La que se despisten Pero Vale, vale Ya estoy viendo Estoy viendo todos los propulsores Que hay escondidos Que es que hay muchísimos Y no me había dado cuenta Vale, vale, vale Sí, sí, esta pista Tiene un montón De atajos Y de cositas Está chula No, güey Nah, qué cagada Podría haber pillado ahí Un montón de turos Tío El Mad Max Lo tengo bueno Sin fallos Te lo vas pesando 3-4 gigas Cuando eso me lo pides Ok Ok Lo que pasa es que Sabes lo que pasa Bro, que yo los juegos Los compro Yo entiendo Gracias por la oferta Pero yo es que yo Si no compro el juego Luego me siento mal Me da como cargo De conciencia Ahora sí Ahora sí Cojones Venga, otra vuelta Igual de buena Y a esa lo pillamos Por mis cojones Me refiero que te lo paso De compartir De librería de paz Vale, vale, vale Eso sí, eso sí En plan legal todo Y eso sí Por supuesto No Está del primero ¿No? Sin atajo Sin atajo Señores Solo jugando bien Solo jugando bien Ya está Es lo que tiene Es lo que tiene Ya está Es la skill Se llama skill Simplemente Tiene un nombre Y se llama skill Oh Oh damn El último puto segundo Tío El que te acecha Se llama uno Bueno Podríais ponerme En epic ¿No? Directamente Yo creo Nada Pues no No me pongáis en epic Que voy a tener que subir Cinco puntos A cinco puntos Soy unos desgraciados Lo que soy Me quieren tener aquí enganchado De por vida Lo hace eso Este tema está guapo Coño Coño Hola Soki Ay Socero que acaba de suscribirse a Twitch Prime Ole Tu supo y a hola Ole Gracias, gracias, gracias Gracias por ese octavo Ensecito ya de Prime Hostia No vean Pasa Pasa el tiempo Rápido Yo creo que estoy en As Yo estaba en As Tío Pero es que han reiniciado los rangos Porque han metido una actualización Han metido un circuito nuevo Y de repente por lo que sea Me han dejado sin rango Y ahora en una carrera Solo en una Me han puesto un diamante uno Pero a partir de diamante uno Pues ahora se ve que tengo que subir De cinco puntos en cinco puntos Son unos hijos De puta A ver Vamos a poner esto aquí en aleatorio A ver lo que A ver lo que A ver lo que ¿Cómo? ¿Aleatorio? ¿No? ¿Otra? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Sí Brum, brum Brum, brum Brum, brum, brum Brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum Mira, está el que te acecha también aquí Lo voy a dejar oliendo ruedas Al hijo de puta Brum, brum Parta, 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 parta Dame inercia, dame inercia, dame inercia ¡No! Pensaba que la cagaba Popstar superestrella ¡Qué maravilla! No sé cómo me he salvado de eso Pero Colfif alzó en el cuello Vale, por la izquierda, eh, señores La próxima por la izquierda ¡No! Ay, qué mal estoy cogiendo estas curviñas Vale, por la izquierda Vale, no Empiezo a pensar que por la derecha era mejor No Me hizo el derrapa Claro, es que a veces Si veo que es muy complicada la curva Lo que hago es que primero le doy un toque Para el otro lado Vale, vale, vale Vale Segundo, no está mal Pasar la primera vez que pruebo el circuito ¿Me sirve? Porque si voy a ir a por un tomillo ¿Puedo ver? Y esta La siguiente es la última, ¿vale? Una más y Y fuera No, 10 puntillos Me parece poco Pero algo es algo Tampoco son... No sé Aunque ya te digo Me podrían poner otra vez en AS La verdad No les costaría nada, ¿no? Yo creo late Puedo ver Yo creo Cepet Si Yes No hubiera No hubiera No hubiera Esto es No hubiera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También hemos escuchado musiquita nueva, que está guay. Y un par de carreritas ya para cerrar. Pero claro, si me quiere encontrar partidas. Si no me encuentro partidas, pues no. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Dame, dame, dame cosas! ¡Sí! ¡Dame cosas! ¡Dame, hombre! ¡Dame, hombre! A ver, ¿qué temita son ahora? ¿Qué temita son ahora? ¿Qué temita son ahora? ¿Qué temita son ahora? Se me ha bugueado la vibración. No noto de este vibra cuando acelero, cuando... Ahí hay uno que se ha pillado un atajo, sabe Dios por dónde. No sé lo que estoy haciendo. ¡Ah! Que no me ha pillado el mando. Que me lo ha pillado como si estuviera con teclado. Me cago en la puta. ¿Y este? Qué buena es esa, ¿no? ¡Qué máquina! Tío, si la vibración es raro, ¿eh? Sí, hombre. ¡Tío! A ver, por favor, cógeme el mando, tío. Vale. Coño. Es que la vibración, quieras que no, te va diciendo en plan... Cuánto llevas del turbo sin tener que mirarlo, ¿sabes? Y... Y... Hombre. Venga, chupadla. Mira ahí ese. ¡Venga, chupadla. ¡Venga, chupadla. ¡Venga, chupadla! 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 Dite, dite un tema. Dite un tema ahí. ponte algo del coquinsol pero el coquinsol no se crea coquinsol mi bro el coqu el coquinsol Joe con meaning was este también está guapo en verdad el coquinsol El que va primero ¿Qué cojones ha hecho, tío? ¿Ese hijo de puta? ¿Ese hijo de puta? ¿Ese hijo de puta? ¿Qué? Pero... No entendí No entendí ese atajo Ahora sí lo entendí No sabía que tenía una con Cruzi Sí, de la maquetilla esta que se está haciendo con el John Biff ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Ok... Ah, el primero es inalcanzable ya El primero de Dios Ah, no, está ahí ¿Ese? Hombre, si es ese No es tan imposible Lo he adelantado Era ese Se mató en un momento dado Qué guapo el temita Sí, papi Está guapo Y los temitas que tiene con el viejo están chulos también No es tan imposible Va primero No me he dado cuenta de que se ha estrellado el otro, tío Lo he visto ahí De repente lo he visto ahí quieto Y digo, coño ¿Qué hora es? 27 Mira, va, la última La última me quedo por lo menos en 50 Ya está Zimbabue 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 Hermano ¿Por qué tarda tanto en encontrar partida, tío? No entenderé nunca ¿Por qué tarda tanto en 50 ¿Por qué tarda tanto en 50 ¿Por qué tarda tanto en 50 Tengo la montaña metalera esta ya prácticamente viciada, tío? Joder Y la cago Y la cago No ¿Por qué? Sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensaba que la iba liada, tío Y me voy a la mierda al final Pero bueno GG Poquitos puntos me están dando Para estar en racha, pero bueno Pues nada Una cosa os digo Yo dije que quería llegar a Elite antes del 16 de agosto Si van a reiniciar los rangos Pues obviamente se descarta esta idea Porque si los van a reiniciar Otro vez el 16, conmigo que no cuenten Quiero decir, seguiré jugando normal Pero ya no me lo tomaré de muy tryhard Bueno, no pasa nada Seguimos teniendo cosas que hacer, tenemos el verano lleno de movidas Hoy hemos hablado De todo ello un poco Y demás cosas Muchas gracias por estar Como siempre No solo hoy, no solo ahora Mientras pronuncio otras palabras Sino durante tanto tiempo Durante tantas circunstancias Y no sé Gracias a todo el mundo Si me tenéis un mínimo aprecio Pues es que sepáis que tenéis un buen motivo para celebrar hoy Y dicho esto Y nos vemos Probablemente el domingo ¿Vale? Mañana no lo creo No lo sé Ya veremos Pero en principio el domingo ¿Vale? Tened un buen viernes Buen fin de semana Disfrutad Pasadlo bien No os volváis tampoco No os desmadréis demasiado Y disfrutad Y disfrutad señores Disfrutad Que la vida es corta Y es para disfrutarla Nos vemos Muchas gracias Como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!